Chapa tu canchita y sube el volumen porque el episodio 4 de WandaVision nos ha dejado con ganas de más y aquí les traigo más Ahora un nuevo avance del episodio 5 ha salido luego de culminado el episodio 4 y hay cosas bastante reveladoras Quédate hasta el final del video porque tengo algo que decirte en cuanto a una gran filtración de la serie Y las acciones legales que Disney estaría tomando en cuanto a la difusión de estas imágenes Si gente Disney se ha empinchado y no es para menos porque alguien ha difundido o ha filtrado algo muy importante acerca del final de temporada de esta serie Vamos a lo nuestro y hablemos primero del avance del episodio 5 El avance nos muestra donde nos dejó el episodio pasado y que sería también similar al final del episodio 3 Monica Rambeau es arrojada fuera de Westview y la agencia SWORD acude a su rescate Tenemos la voz de Tyler Hayward quien es el actual director de SWORD diciendo que por fin tienen información desde adentro de la anomalía en Westview En clara referencia a que la capitana Rambeau está despierta y contando todo lo que sabe sobre lo que sucede con Wanda dentro de esta realidad alterada Un fragmento del avance tiene a Monica siendo sometida a una máquina para escanearla y ver si está completamente bien Como les dije en el video anterior yo creo que la exposición a los poderes de Wanda Y también la exposición a la energía que genera el campo de fuerza alrededor de este pueblo Podrían haber generado el desarrollo de los poderes de Monica Rambeau Lo que la convertiría en una heroína más adelante y ya sabemos que iría bajo el nombre de Foton No solamente porque eso sucede en los cómics Sino que es en honor al sobrenombre que tenía su fallecida madre y mejor amiga de Carol Danvers De la cual Monica no se pudo despedir lamentablemente En los cómics Monica trató de prevenir la creación de una fatal arma que tenía energía extradimensional Y la exposición a esta energía le provocó los poderes que la convirtieron en la heroína Foton Veamos la similitud que tiene esto con lo que sucede en WandaVision Monica ha sido expuesta a energía extradimensional La misma Darcy ha dicho que la anomalía en Westview emana radiación Pero lo que diferencia a Monica de las otras personas afectadas dentro Es que ella ha sido afectada no solamente por la energía del lugar Sino por la energía directa de Wanda Maximoff Esta exposición a una carga grande de energía extradimensional Y la energía de la bruja escarlata Será lo que finalmente genere sus poderes Y estoy seguro que la veremos como Foton en Capitana Marvel 2 Para este episodio tendremos otro salto de tiempo a los 80's Con Wanda y Vision criando a sus pequeños hijos que siguen siendo unos bebés Sabemos que las cosas irán volviéndose más extrañas y bizarras Pero ya sabemos que Wanda es consciente de que lo que sucede ahí es obra suya Ella está manipulando todo para mantener aprisionadas a todas las personas que están en este lugar Poco a poco iremos viendo de forma bastante creepy El sufrimiento de la gente que tiene que verse forzada a seguir con personajes en contra de su voluntad Y quitándoles por completo el libre albedrío Tenemos en una parte a Vision explorando la cúpula desde el lado de Westview Y escuchamos su voz presuntamente hablando con Wanda Y le pregunta que hay por fuera del pueblo Vision está descubriendo que su esposa está manipulando todo adentro Y haciendo sufrir a las personas solo para poder tener un final feliz con una familia que siempre quiso Podemos ver a Vision atravesando el campo de fuerza de energía que separa esta anomalía de la realidad Y según otra imagen podemos ver que Vision ha logrado cruzar al otro lado Pero teniendo en cuenta lo que vimos en el episodio 4 en cuanto a su cuerpo No creo que sobreviva mucho fuera de Westview Recordemos que Wanda vio a Vision como lo que es en realidad El cadáver de un androide andante Por lo tanto no sabemos si Vision puede seguir vivo si es que se aleja de Westview Es posible que caiga desplomado en el suelo Y Zord logre interceptarlo para finalmente revivirlo como se debe Con una gema artificial en su frente y completamente reconstruido Para que así pueda decirle a la agencia que es lo que pasa con Wanda dentro de este pueblo La otra opción es que Vision sea reabsorbido al pueblo de Westview Algo como lo que sucede con Monica Rambeau cuando toca el campo de fuerza Ella fue absorbida a este lugar y algo similar podría ocurrir con Vision si es que se le ocurre irse Lo de Vision logrando atravesar el campo de fuerza es visto en el trailer Porque en un fragmento se puede ver el cuerpo del androide cayendo de rodillas Y se puede ver que es el perímetro armado de la base de Zord por fuera de la cúpula hexagonal Salir y ver lo que en realidad sucede y ver que es un cadáver cibernético andante Causaría que Vision confronte a Wanda y es posible que esa escena suceda en la imagen Donde ambos están viéndose frente a frente y volando con sus poderes activos Lo que ocasionaría que Wanda emplee el truco que ya hemos visto antes Y reinicie la escena haciendo que Vision olvide lo que pasa Pero aún le va a quedar esa sensación de que algo raro está ocurriendo Y ya sabemos que a Wanda no le funcionará eso por mucho tiempo Otra escena tiene a los agentes de Zord viendo la energía roja Ese podría ser el momento en el que Wanda se acerca para reclamar el cuerpo de su esposo O tal vez se trata de la extensión de su poder actuando automáticamente para reabsorber a Vision a esta realidad Vemos que la imagen que corresponde a la cabina de un vehículo es en realidad una especie de SUV O un camión especial de la agencia Zord Con tecnología que puedan ayudarlos a aguantar la energía de la cúpula de Wanda Este vehículo intentará atravesar el campo de fuerza para poder ingresar Pero no se sabe si tengan éxito al hacerlo Recuerden que cuando algo del exterior ingresa Automáticamente convierte en lo que ingresa en algo de la época Puede que ese vehículo termine convirtiéndose en un camión de helado de los 80s o de los 90s El colapso en la realidad de sitcom se verá posiblemente en el siguiente episodio o más adelante Hay un fragmento donde vemos a Wanda usando sus poderes para cambiar la locación de los 50s a una más moderna Es probable que Wanda trató de reiniciar esta anomalía nuevamente desde cero O tal vez sea un flashback para ver cómo en los primeros episodios pasamos de blanco y negro a color Hay una escena en particular de este trailer que me llama mucho la atención Y explicaría cómo Wanda recupera el cuerpo sin vida del androide luego de los eventos de Endgame Para esto debemos tener en cuenta que se dijo hace varios meses que se adaptaría a parte de la historia de Vision Quest Comic de los Vengadores de la Costa Oeste donde Vision había sido secuestrado por una organización Y fue desmantelado hasta ser dejado como puros circuitos Wanda desesperada buscó a su esposo hasta encontrarlo y logran revivirlo Pero Vision vuelve como un androide color blanco sin sentimientos ni recuerdos Una entidad nueva que no recuerda ni siquiera a Wanda o a sus hijos Por lo tanto no tiene sentimientos por nadie La serie adaptaría esto y creo que ya es obvio con la imagen que muestran en el trailer Una escena tiene a Wanda en el mundo real ingresando con sus poderes a una instalación Yo creo de que se trata de Wanda luego de los eventos de Endgame buscando el cuerpo sin vida de su sintesoide Y el cuerpo de Vision habría estado en una base de la agencia ZORN Recordemos que esta división es de observación y respuesta de armas sintientes Y Vision entraría dentro de esta definición Para asegurarse que sus partes no sean usadas por enemigos La agencia habría guardado el cuerpo sin vida de Vision en una de sus bases Pero Wanda habría llegado al lugar para llevárselo y dirigirse a Westview Donde iniciaría este desfase en la realidad Ella está siendo manipulada por algo en las sombras Y ese algo creo yo que es Mephisto Como les dije antes esta manipulación y falsas promesas tienen que ver con los hijos de Wanda y Vision Recuerden que en los cómics ellos nacen de partes del alma de Mephisto No creo que lo mismo sucede en el UCM pero si creo que Mephisto quiere el alma de estos niños Para poder convertirse en un ser mucho más poderoso Ya que sabe que la esencia de estos infantes proviene directamente de la esencia de Wanda Maximoff Un ser tan poderoso que utiliza la energía del inicio de los tiempos Creo también que el director de la agencia no le está dando toda la información a Monica Ya que él sabría que Wanda había robado el cuerpo de Vision de una de las bases Tal vez sus motivos sean otros más egoístas Solamente queda ver futuros episodios para estar seguros A inicios del video les dije que les comentaría acerca de una gran filtración Al parecer un usuario habría compartido un clip de los episodios finales de la serie Y confirmarían muchos rumores y teorías que venimos compartiendo desde hace tiempo No solamente aquí sino en múltiples canales que se dedican a la difusión de estos temas Disney planea usar medios legales para los que compartan las imágenes y los videos Y por cuidado de que no me baneen la cuenta no mostraré absolutamente nada Ni imágenes ni el video Lo que sí puedo hacer es un video sobre esta filtración donde te narre lo que sucede Te dé mis opiniones al respecto y use imágenes de apoyo Pero no te mostraría las imágenes filtradas en sí Lo que sí te puedo confirmar es que lo que narre en ese video y lo que te diga es algo 100% confirmado Ya que creo que varios aquí ya lo deben de haber visto Así que si quieres una opinión acerca de esa filtración déjamelo en los comentarios Y dime tus predicciones y teorías para el capítulo 5 de WandaVision ¡Gracias! 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 ¡Gracias!